Los diputados nacionales Luis Borsani y Luis Petri, entre otros, se encuentran en el Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, donde fue operado su colega de la bancada, Héctor Olivares. Recibió tres disparos en zonas vitales, se encuentra en terapia intensiva y el pronóstico es reservado. Distintas informaciones aparecen en los últimos minutos respecto justamente de lo que está ocurriendo en la capital federal y nosotros, por supuesto, desde aquí, desde Mendoza, nos hacemos eco. Lo hemos mostrado a lo largo de toda la mañana a través de la pantalla del 7 y estamos en comunicación con uno de los mendocinos que está en el centro de la escena. Nos referimos a Luis Petri. Luis Petri, ¿cómo le va? Los saluda Noelia Nieto y Sergio Suárez aquí en el Mediodía del 7. Un gusto saludarlos y se puede decir buen día en una jornada realmente complicada y difícil para todos. Sí, claro, estamos todos conmocionados, muy dolidos, muy apenados por esto que ha ocurrido, que lamentablemente ha tenido que ver con este atentado que ha sufrido Héctor Olivares y Miguel Gardón a primera hora de la mañana. Yo vengo del hospital, recién estuvimos ahí interiorizándonos del estado médico. Sabemos que los médicos ahora van a dar un parte, estamos esperando el parte de los médicos y esperanzados por un lado en la recuperación de Héctor y por el otro lado para que rápidamente se investigue y se esclarece este dramático hecho. Incluso lo que implica institucionalmente una situación de esta naturaleza, más allá de la identidad de las personas involucradas, digo. Sí, claro, tiene una clara implicancia institucional muy importante. Héctor es imputado nacional y además es presidente de la Comisión de Transporte. A mí me tocó compartir con él ayer una reunión en la Comisión de Legislación Penal y en un momento determinado teníamos los despachos contiguos, así que tengo una gran relación, una gran apuntada con él y la verdad que estoy profundamente conmovido por esto que ha ocurrido. Petri ha podido dialogar con alguna autoridad del Gobierno Nacional de Mauricio Macri, y me refiero a funcionarios en general, ministros, ¿sobre qué evaluación hacen de esto? ¿Qué podría haber pasado? ¿Por qué sería el ataque? Recién estuvimos en el hospital junto a Emilio Monzó, Graciela Camano, Agustín Rossi, dos referentes de distintas fuerzas políticas, todos muy preocupados por el estado de salud de Héctor y poniéndonos a disposición, claro, de la familia en este momento difícil. Estaba viajando la familia desde la Rioja a Buenos Aires para llegar al Hospital Ramos Mejía, así que sabemos, sí, de la información, claro está, que tanto la Ministra de Seguridad Nacional como el Ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma, Santilli, han dado a conocer y de los avances de la investigación, que, claro está, permiten suponer que en las próximas horas se va a poder dar con los sospechosos y eso no se esperanza. Esto es inédito en el país, ¿cierto? Sí, sin duda, sin duda. No hay precedentes en los últimos tiempos de un ataque tan brutal a un diputado de la Nación y, bueno, lamentablemente a la persona que se adicionó. Bien. Y más allá de la solidaridad, digo, en lo que tiene que ver con lo humano, desde el lugar que a usted le toca, el rol que usted tiene como diputado nacional y a los compañeros de bancada, digo, ¿van a hacer algún pedido formal respecto de la investigación, un seguimiento, alguna cuestión que nos quiera comentar respecto a esto? Sin duda, sin duda. Vamos a estar siguiendo toda la investigación y todo lo que vaya aconteciendo minuto a minuto. Estamos todos muy preocupados desde los distintos bloques políticos. Hay una profunda preocupación por lo que ha ocurrido y la necesidad de esclarecerlo rápidamente, además de acompañar a Héctor para que rápidamente se recupere. Acá se acaba de conocer parte del parte oficial. Olivares está crítico e inestable. ¿Usted está en la puerta allí del hospital, diputado? Sí, yo acabo de venir del hospital. Justamente nosotros, los médicos nos dieron a conocer el estado de Héctor, pero claro, son ellos los que tienen que informar, son ellos los que están en condiciones técnicas para hacerlo y para dar cuenta del estado de salud de Héctor. Por eso es importante lo que los digan. ¿Pudo entrevistarse con familiares o allegados a Olivares? ¿Estaban ya en el hospital? Sí, estaba el personal de su oficina en el hospital y había una sobrina y sabemos que está viajando su esposa y está viajando sus hermanos y su hijo. Muy bien. Le agradecemos esta comunicación con el Medial 7, Petri. Muy amable. No, gracias a ustedes. Gracias.